Amigo, señor Yo te amo tanto Tanto amor que ahora Te regalo mi recién nacido Sé que tú me amaste Y yo pude sentirlo Fue una descanso de alto perdón Voy a hacerte cuenta Que nunca te fuiste Me ha sido de viaje y nada más Y cuando recuerdo Cuando está muy triste Ya le acompaña mi soledad Ya tiene ausencia Si no es grandeza Cada vez que tú puedas entender No se puede dar algo De tantas escalas Que en alguna vez puedas perder Que en alguna vez puedas perder Que en mi tremenda Voy a hablar de todo No se puede dar una vez que no se puede dar No se puede dar una vez que no se puede dar Es tu alimento al sol, que en mi jardín albido, el alma me da tu amor. Sigue, su bien, su bien, su bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!